¿Podría hacernos un gran favor? Usted va a recibir una encuesta por correo electrónico de Allstate. Sería de gran ayuda para nuestra agencia si usted podría tomarse unos minutos para llenarla. Usted nos brindaría un gran apoyo completando nuestra encuesta de satisfacción. Allstate quiere saber que a usted se le trata con respeto en nuestra agencia y que nuestra oficina le proporciona un servicio rápido y profesional vía telefónica. También queremos asegurarnos de que le brindamos respuesta a todas sus preguntas con precisión y rapidez. Que nos dimos el tiempo de explicarle los cambios de prima y de brindarle un seguimiento rápido. Allstate también quiere asegurarse de haberle proporcionado apoyo en la satisfacción de sus necesidades, así como ofrecerle revisar su póliza. Le pedimos que nos dé una puntuación de 9 o 10, lo que significa que está completamente satisfecho con nuestra agencia. Cualquier puntaje menor es una mala calificación y si por alguna razón siente que no puede darnos una calificación de 9 o 10, entonces contáctenos hoy para poder solucionar cualquier problema que pueda tener. Nuestra meta es que usted esté 100% satisfecho. Gracias por ser un cliente valioso y apreciamos poderle ayudar con todas sus necesidades de seguro.